70 que 30 pin hace falta ser one day one me mato porque no se me construyo te voy a te voy a chico le iba a clipear y no me digas te voy a le iba a hacer un hijo de bueno se lo hice este puta vamos al serio chiquito de casa pues en serio que no estoy cuando vacila imagina tu ser los bichos me pueden mamar te vamos a ponerle a bailar eso es para rau como modo normal go estoy empezando a levantar los dedos pero estoy leyó no ahora me dio el leyó pero pues el preplay lo tengo aquí lobo 10 110 la dejo tuyo esta tocaisimo se murio personaje mete el pescado el pescado el pescado el pescado se metió un pescado el lío esta mira no jaimito usted esta partiendo gaby chico quien es la opresión de perra jaimito quien es la bestia perra esto como maldita se ha disfrutado demuestra que otro es la bestia porra por respeto a tu hijo por respeto a tu hijo te estan faltando de respeto a tu hijo como es eso? eso no se hace eso es una falta de educación voceau me la guie loco porque me la guie al principio que hostia me va a caer un box hay nuevo voceau es casi mejor que sea alex empásame 200 me respeta dios damelo al otro damelo al otro tapico 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 esta ahi esta ahi dale salio salio pero para que te lo mato no para que este nuestro 200 oh shi es a 3 de vida oh shi ya hablando de que tu eres la verdad ahi el se metio un 200 yo te he eliminado ahora mi me pusiste aburrecido gabriel te quiero mucho pero me pusiste aburrecido por eso es que le coge bullying por eso es que este siempre panulario por eso es que siempre esta clipeado por eso que eres hijo mio por eso es que te falta un FUAPE dile mas y el otro el otro es tomado tambien no puedo que me metes con gente asi loco no me metes con mi primo no juega no se me disparo 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 bueno creo que le puedo que le puedo matar por eso no se me disparo Este no saca ni la postura. Y a lo que mamabia. Me han de acostumbrarme porque. Me acabo de dar el 200 a 5 metros, loco. Pero si estoy lejos, ¿cómo es lo que estoy? Loco, ¿qué? Tú no te mataste el de Blade. Loco, me dio 200 lejísimo, pero me lo dio. Tuvo que apuntar 100%. Es que me matamos a uno, si uno se va al aire. Dame ahí, dame ahí, dame ahí, dame ahí. Vete tú con Gaby, y yo me voy con el otro. Es que voy a estar todo el día, pero voy a calentar. Que no falle una bala. Ah, fallé el... ¿Pero es que tú vas a dar 6? Cuidado, body. Cuidado, de lado, de lado. Te salí, te salí, te saqué, te saqué, te saqué. Sal, 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 sal. Te estoy sacando, te estoy sacando. No, 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 no. Me mataron los dos ahí. ¿Por qué a mí no me la... No puede ser lo que yo vi. 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 Estoy bien, como que bien bola. Por ahí mírame. Bailando, güey. Puede ser lo que yo vi. Oh.